De bandazo anda ella, de bandazo Ay, que de bandazo, oh, de bandazo La negra Martina cayó en la malla, de bandazo De bandazo va ella, de bandazo De bandazo anda ella, de bandazo Dicen los que la recuerdan que va a abrirse en el palacio A ver si alguien la quería, pero todo fue un fracaso Necesitamos que ese voluntariado coja fuerza No solamente aquí a nivel de nuestro barrio Borinquen Sino de toda la ciudad Y ustedes son ejemplos de ese voluntariado Gracias por lo que hacen ser ejemplos para nuestra ciudad, para Puerto Rico Y necesitamos un ejército de gente como ustedes A todos los amigos que son parte de esa alianza Gracias y Dios me los bendiga De bandazo anda ella, de bandazo Dicen los que la recuerdan que va a abrirse en el palacio A ver si alguien la quería, pero todo fue un fracaso De bandazo va ella, de bandazo De bandazo anda ella, de bandazo Ay, de bandazo va ella, de bandazo Ahí va la negra, va la negra, de bandazo